Tiene la palabra el diputado Ketglas Fabio José y después viene la diputada Madsen Lorena. Gracias señor presidente. Al poner a consideración este proyecto damos por sentado la intención del gobierno de federalizar en el sentido más pleno de la palabra. Lo único que me cabe decir al respecto es que ojalá fuera así de fácil y ojalá fuera así y que nuestra energía puesta en proyectos de carácter simbólico transformara en la realidad pero la realidad es muy tozuda señor presidente. Cada vez que hablamos de territorio nos vemos obligados a hablar de desarrollo porque el territorio se conforma según los niveles de desarrollo relativo que las regiones y las ciudades alcanzan. Y si nosotros queremos de verdad discutir la federalización del país tenemos que salir de esta visión un poco simplista. La ciudadanía nos está pidiendo mayor profundidad mayor compromiso, mayor enfoque y no es alternativo porque la constitución nacional en su artículo 75 inciso 19 nos obliga nos obliga a pensar un territorio armónico nos obliga a legislar en ese sentido no es optativo para nosotros. Este territorio que tenemos y que no nos satisface este territorio desequilibrado desigual, macrocefálico no fue un designio de los dioses no es una casualidad no hemos llegado hasta aquí de mala suerte es el constructo histórico es un proceso de construcción basado en decisiones políticos institucionales en capacidades construidas, etc. Argentina tiene dos grandes periodos sociodemográficos que condicionan su territorio actual el primero la Argentina agroexportadora la Argentina que se integra al mundo colocando en el mundo productos solo de algunas regiones eso produce la primera etapa de enorme desequilibrio la ciudad de Buenos Aires se constituye en la cabecera de un área geográfica extendida que adquiere mucha competitividad y tiene mucha renta a partir de su integración al mercado global el segundo periodo desde 1930 a 1975 lo que podemos llamar el periodo de la industrialización sustitutiva es un periodo que la Argentina lo encaró con una baja tasa de reflexión territorial y se profundizó el proceso de concentración sociodemográfica en los territorios y en las ciudades que tenían mejores condiciones preexistentes de infraestructura, etc. eso terminó de consolidar la macrozofalia por T nosotros tenemos que revertir eso y ahora en el mundo se ha abierto un ciclo de reconfiguración territorial a escala planetaria basado en la economía del conocimiento no va a ser colocando capitales alternas que vamos a reconfigurar nuestro territorio será dándole a nuestro territorio la posibilidad de combinar información esfuerzos y activos territoriales para adquirir condiciones de competitividad económica y de cohesión social a la Argentina al territorio argentino le falta una visión le falta una conceptualización le falta una idea es imposible federalizar diciendo vamos a federalizar es imposible federalizar visitando una vez cada 24 meses una provincia entonces no nos mintamos a nosotros mismos asumamos con responsabilidad el mandato que la constitución nos indica en cualquier caso el dictamen de minoría tiene el atributo positivo de establecer un tiempo para que la palanca burocrática la posibilidad de que el Estado efectivamente se acerque a los territorios se cumpla en el plazo de dos años llevando YPF a alguna cuenca petrolera llevando el INTA a algún área de la zona núcleo o la dirección de parques nacionales a alguno de los parques emblemáticos del país pero no será haciendo turismo ministerial que vamos a federalizar la Argentina señor presidente quiero decirle que yo celebro que nos digamos federales y celebro que cada diputado de esta cámara luche por lo mejor para su provincia el federalismo es el otro nombre de la dignidad en el sentido de que el autogobierno dignifica a los pueblos pero debemos darle un sentido contemporáneo al federalismo nosotros tenemos obligaciones con el hoy con nuestros ciudadanos hoy con nuestra desigualdad de hoy y para eso hay que facilitar la actividad económica en esos territorios ¿de qué sirve votar una capital alterna si hace semanas no más impedimos beneficios a la economía del conocimiento que es la que más fácil se puede descentralizar? ¿de qué sirve votar capitales alternas si con las low cost impedidas estamos sacrificando al interior porque la ciudad de Buenos Aires en cualquier caso va a estar conectada por las grandes líneas las low cost facilitaban el desarrollo de destinos más postergados históricamente y así podría seguir con actividades económicas con la foresto industria en el litoral con las legumbres en el norte etcétera la Argentina la Argentina equilibrada precisa pensarse territorialmente desde la dinámica económica como logramos que se afinquen inversiones como logramos calificar nuestros recursos humanos en el territorio como logramos un marco institucional para que en cada uno de los lugares los ciudadanos argentinos tengan más o menos las mismas posibilidades que es el sueño de nuestros padres fundadores al constituir esta república federal nosotros esa visión que tenemos que tener tiene que exceder a la macroeconomía tiene que exceder a la coyuntura tiene que ser una visión basada en derechos en la idea que no importa donde nazca un ciudadano argentino va a tener los derechos constitucionales garantidos y para eso precisamos cadenas de valor los derechos tienen un costo y para garantizar los derechos precisamos una economía que funcione una empresarialidad fincada construir en los territorios desarrollo económico eso no es simbolismo es hacer el esfuerzo de pensar la infraestructura la fiscalidad y la dotación de servicios públicos para tener el país que nos merecemos gracias señor presidente gracias diputado